Vale, si Ya esta Ya esta Creo que si No lo se, vamos a ver Continuamos Me cago en una taquilla Dejala ahí un rato A ver 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 Angélico, ¿qué tal todo? Con 50 megas y no puedo verte ni siquiera en 160. ¡Qué fuerte! Por favor, ¿qué compañía tienes? Asusta. De verdad, qué crueltas. Compañías crueles. Estamos jugando, Angélico, al Outlast y vamos a continuar. Es un juego de miedo, ¿vale? De miedo están todos zumbados. Hay caníbares, hay cosas muy obscenas, hay cosas muy raras. Porque algunos son caníbares, otros son muy cristianos, otros se follan a sus hijas. No sé, es una cosa muy rara. No lo entiendo ni yo. ¡Hola, Gaby! Guapetona, ¿qué tal todo? Vamos a salir de aquí, ¿no? ¡Uy! ¡Hija puta! No me acordaba que me había quedado en esta zona. ¡Ah! Vale. Estos son como flashbacks, ¿vale? Esto no es un flashback que tiene. ¿Qué pasó con el GTA? Pues ahí está el GTA. Seguimos jugando, lo que pasa es que vamos a ratitos, ¿eh? Vale, aquí hay una puerta. ¿Niño o puerta? ¿Niño o puerta? Pues puerta. ¡Ay, pobrecito! Vale, asusta, no te preocupes. Ah, no se abre, pues niño. Venga. Escuchamos golpes por aquí. ¿Vas con una cámara grabando? Hice tabú puro y duro. Vale, chao, Jesús. Dice, ¿qué cosa marina me dice? ¿Quién no te dice a ti cosas bonitas? Joder. Tengo que bajarme el sonido del juego. Lo escucho todo muy... Se escucha bien este juego, ¿eh? Porque escuchas por la derecha y escuchas por la izquierda. No son de estos juegos que dices, no sé por dónde me viene el sonido. No, sí, 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 lo sabes. Y no me quiero ir por ahí. Voy a intentar ir por el otro lado. Tampoco. Vale. ¿Cómo se sacaba la cámara? Vale, aquí. ¿Y esto qué es? Las flechas no sirven para nada, vale. Con esto girábamos, vale. Darme un one moment, vale. Que tengo que... Ah, vale. Con esto es un giro de ciento... Esto viene bien, el giro de ciento ochenta. Pero vamos y volveremos a jugar, ¿eh? Al... Al GTA. Hola, Bala. ¿Cómo estás, guapetón? Que no quiero spoilers. Vale, Bala Roja. Gracias por pasarte. No quiero spoilers, el pobre. Tiene más años este juego ya. A ver. Vamos, yo tampoco me lo he pasado nunca, ¿eh? O sea que... ¿Esto qué es? FR por Kari. Vale. Bla, 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 bla. Hola, hoy saqué a la señora Grey de clase de gimnasia para tener una pequeña charla con ella. El padre Lutz Merlin me dijo que le preocupaba el hecho que fuese un poco más sensible de lo recomendable y no lo dudó, pobrecita. Y no lo dudó, pobrecita. Sé que ya está se ha enfrentado a su padre y a su fuerte personalidad. Lo de su madre fue una tragedia. O sea, aquí mueren cada dos por tres. Que Dios la tenga en su coloría. En cualquier caso, FR Long Termich cree que podría no ser muy buena idea que Jessica vaya a esa excursión a la fábrica de pianos. Y estoy de acuerdo. Parece haber muchas posibilidades de que intente fugarse. Además, la firma de su padre en el documento de permiso para ir a la excursión es ridícula. Se huele que es falsa a kilómetros. Necesito tu visto bueno para suspender ese permiso y que ese día se lo pase encerrada en la biblioteca estudiando. Selly. Un poquito japuta la Selly esta, ¿no? A lo mejor es que el padre son un poco analfabetos. Y a nivel gráfico está súper bien. Ah, sí, sí. Con las flechas haces zoom. Es verdad. Es verdad. Pero sí, pero con la cámara, con la cámara. Vale. ¿Te falta poco ya para salir, Gabita? Ya estás currando. Me asustó de mi propia sombra. Qué fuerte. Vamos a abrir esto. ¿Cómo era? No, a ver. Un segundo. ¿Cómo era el...? Ah, vale. Aquí el modo visión nocturna. Que si no, no vemos una mierda. Pues aquí no hay nada. Qué bien. Continuamos. Uy. Odio este juego por los sustos que me pego. Una pila, pilas. Vale. Me da miedo cuando enchufo la cámara porque me da la sensación de que me va a salir una cara ahí fea. Tipo peli. Pero no, de momento no me ha pasado. Soy previsora. Hace mucho que no te veo. ¿Qué tal estás? ¿Qué he tenido entre exámenes y trabajo de mínimo de tres horas? Guau, guau, tranquilo. Bien, estoy muy bien. Gracias, Angelito. ¿Y tú cómo estás? Todo eso. Vale. Oscuridad. Vamos hacia la oscuridad total. ¿Esto es una puerta? Ah, no es un extintor. Vamos probando. Un baño. Mira, aquí va la luz. Qué guay. Me da miedo abrirle las cosas estas. Da un poco de yuyu. Ya puedes contar con el susto. Sí, sí, sí. En este juego, mira, aquí en la entera de la cadena. Guarros. Vamos a correr un poco. No es que tenga miedo. Es que... Prefiero ir corriendo. Hola. Me encanta cuando se asome así. Chuchu, chuchu. ¿Y para dónde voy? Si esto está cerrado. A lo mejor ahora ya me deja pasar. No se abre. Pues ya me dirás tú qué hago. Me falta Carol. Carol, como se ha jugado este juego entero el otro día... Bueno, estos dos directos que hicimos de este juego estuvo ya con nosotros. Para decirnos, oye, que es por aquí. Que tienes que hacer no sé qué ahora. Es por el pasillo de la derecha, fijo. Algo nos hemos dejado. Vamos a ver. Aquí hemos visto las cuatro clases, ¿no? Sí. Bueno, clases, despachos. Aquí no hay nada. No hay nada sospechoso. ¿De Minecraft? Si yo no juego al Minecraft. No sé. Si algún día lo ponen gratis en Play, que imagino que lo harán. Jugaré al Minecraft también, porque me entretiene bastante ese juego, ¿eh? No es coña. Pero bueno, de momento tenemos tantos juegos en los que jugamos ahora mismo, que es un poco rioso. Ahora pedófilos tienen estos. A ver, vamos a ver por dónde coño vamos. No sé qué hacer. Estoy indecisa. Yo creo que es aquí, en el ordenador. ¿Algo tenemos que hacer aquí? ¿Podemos hacer algo? No. Es un mensaje, nada más. Es un mensaje. Es que si pudiéramos hacer algo con esto. El Fortnite sí que no. Es olvídate. Es olvídate del Fortnite y ni hablar. Pues no sé. Oye, estoy un poco indecisa. ¿Qué se supone que tenemos que hacer? No sé, en el baño no había tampoco nada, ¿no? Podría ser el baño, pero no veo nada extraño. Opa. ¿No? Sí, puedo hacer parkour, pero no puedo... No veo qué hacer exactamente. Hola, Anomace, ¿qué tal todo? Bienvenido. El juego acaba aquí. No, 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 no acaba aquí. Ya nos queda un poquito. Encontrar a la mujer, va, ¿eh? Volvemos al mismo lado. ¿Qué, qué, 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 qué coño tenemos que hacer aquí? Que esto no se abre. ¿Qué hago? ¡Socorro! Nadie ha jugado a este juego. Ayudadme, ¿eh? No sois cabrones. Me estáis haciendo sufrir. ¿Cómo? ¡Ah! Nada. Debería de ser el despacho este. ¿Puedo saltar por aquí a todo esto? No. Pues si no hay vidrio. Si no hay cristal. Ay, qué falso. No, no podemos. Ah, sí, sí, cristal. Estaba muy limpio el cristal. Eh, mierda. Me he quedado pillada. Nos acabamos de empezar. Ya me he quedado pillada nada más sin empezar. Esto puedo cerrarla. No es donde hay una productora. No es donde hay una productora. Bueno, sí. No lo sé. Realmente, aquí está la productora esta. No, aquí no. ¿Aquí? A ver, que no veo un carajo. Si no. No, aquí no es. Eh, está en una de estas. Aquí. Tiene pinta de ser aquí algo. Pero es que aquí directamente no te deja mirar más de cerca, simplemente. Vamos a grabar. A ver, ¿esto te deja grabarlo? No, sí, pero no. Vamos a ver. Si es que esto simplemente sabe un mensaje. No te deja hacer nada. No te deja hacer nada de nada. Es raro. Help. Help. Me lo conozco bien, pero no sé. Dice, en un salón. Dice, ¿no te he pedido una llave puerta de seguridad? Bájalo. Eh, no, no, que no puedes bajar. O sea, no puedes bajar. ¿A que me deja coger esto? Ah, no. Mira más de cerca. Simplemente te ponen mira más de cerca. Tiene pinta de ser algo de aquí, eh. Pero, pues no. Va a ser que no. No te deja coger esto. No te deja mover la silla. Ni... No hay nada en el techo. Hmm. Está... Está complicado esta parte. No sé muy bien qué hay que hacer aquí. Mira, aquí hay interferencias. Algo raro está pasando. ¿O no? A lo mejor es que me estoy quedando sin batería. A ver, vamos a escuchar sonidos. No hay ni un puto sonido en toda la... No sé. Uf. Ay, 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 ay. ¿No se tendría que usar con algo? Es que no hay nada. O sea, estamos mirando todo. Si son cuatro puertas lo que hay realmente. Esto... ¿Qué es esto? ¿Otro despachito? Nothing, nothing. Un armario. No hay agujeros. Yo osesión hago en los agujeros. En los techos. Pero no. Nada. La cuestión es que aquí vibra algo. No sé. Es raro. Es raro. Vamos a agacharlos. A ver si no. Es que no quiero tampoco gastar la batería en una zona inútil. Hombre, hola, Fede. Este poeta de twist tan bonito. A ver, que pones cuántos mortales quisieran por poder apreciar tu belleza sin que sus ojos se quemaran. Esa divinidad solo son pocas las personas las cuales pueden apreciarla como realmente. Ay, qué bonito. Qué bonito, Fede, lo más bonito que hay. ¿La taquilla esa no se abre? No. No, porque cuando tú te acercas, en teoría se abre, ¿vale? O sea, te da la opción como el ordenador cuando te acercas y te pone... A interactuar o algo. O sea, pero es que aquí no sale nada, tío. Las puertas, a ver, te salen a cerrar. Tiene que ser algo en esta habitación, tío. Algo me estoy dejando en esta habitación. Pero no me digas el qué. Vamos a levantarnos. No sé, no sé. Vale, esto es para girar. Perdonad por marearos un poco, estoy probando, ¿eh? Me da a mí que tiene que ser algo de aquí, pero no sé el qué. Ando perdido. Yo también estoy perdida. No lo sé, porque como llevamos un tiempo, un par de semanas que no jugamos en un salón. Bueno, estáis convencidos de que es en un salón. Vamos a ver el salir. Vamos a ver más. Vamos a ver. Es que la cuestión es que casi todas las puertas están cerradas. Está el baño. A ver, esto lo podemos mover. No. No. Vale. Está este baño tan maravilloso. No sé. Es raro, ¿eh? Me acaba de dejar todo lo que al juego ahora mismo. Cierra la puerta esta, que no sirve para nada. ¿No? A ver si a lo mejor agachándome me voy a agachar más. No. No. Esto es raro. Vamos a cerrar esas puertas. Papelera, nada, nothing. Vamos a ir más para el fondo. Y de tu sombra del juego da miedo. No vaya a ser que aparezca detrás de ti una habitación. No, es claro. Si por eso haces así, ¿sabes? Miras para atrás. Pero no... Me raya cuando hay luz. Sobre todo y ves así la sombra. Así. Tenemos que entrar en ese despacho. Esta puerta no se abre, ese despacho, ¿vale? Esta puerta tampoco. La de ahí del fondo tampoco. Hemos empezado ahí. Que no se abren estas puertas. Es que no se abren las puertas. ¿Qué cojones tenemos que hacer? ¿Veis? Es que nada más que tenemos la opción del baño y las cuatro habitaciones. Una de ellas la de la... La computadora. Que para mí que tiene que ser ahí. Pero es que no... No... Sí. Aquí es donde hemos empezado. Muy buenas, Nigos. Hemos empezado aquí. Ahí. Pero claro. No se abren las puertas. Tú vas por aquí. Por el pasillo. Este despacho tiene que haber algo aquí, fijo. Por aquí no podemos ir. O sea, que de aquí nos olvidamos. En el techo no hay nada. Yo nada más que estoy obsesionada con mirar por todos lados. Pero no veo nada de nada. Claro. Que es la que se lo pasa. Debería de estar aquí, macho. Oh, Holywis. Ark. ¿Qué tal todo, Ark? Vuelve al inicio. Vale, mira. Sí, el inicio está aquí. Empezamos aquí, chicos. Estamos aquí. Placa. Hemos aparecido aquí. Estábamos en una taquilla. Estábamos aquí dentro, por ejemplo. Estábamos en una de estas realmente. Pero bueno. Hemos salido de la taquilla y... Zasca. Ya está. Así hemos empezado. Hay cuatro puertas que se pueden abrir. No hay más. ¿Tiramos de gogle o qué? Pues hasta a las malas. Pero, hombre, no me gusta tirar de gogle. Prefiero averiguarlo yo. O que me lo digáis vosotros. Que es más cómodo. Tiene que ser en alguna de aquí. Te lo digo yo. Nada más que podemos entrar en estas cuatro puertas. Esto está encendido. Que es un mensaje. Es una carta. Pero no dice nada tampoco. Yo tenía este fondo en mi computadora de esas antiguas. No podemos hacer nada aquí en el ordenador. Nada de nada. No nos deja interactuar con él. El de Assassin's Creed. Sí. Sí, te lo recomiendo. Te lo recomiendo. Yo tengo una gana de pillarlo. ¡Uh! Sí, Zack. Sí. Dependiendo. A ver. Dependiendo de qué tipo de juegos te gusten. ¿Vale? Es un juego que al 50% le va a molar y al 50% le va a aburrir. Tienes que tener claro si te gustan ese tipo de... Infórmate sobre el juego. ¿Vale? Y mira a ver si te puede llamar la atención. A mí me llamaría la atención. ¿Vale? Porque es un juego tranquilo. No es shooter. No... Pero... Pero tiene una historia que a veces es brutal. Eh... Arranca... Con... Madre que luego sale el monstruo. Pero si es que no hay nada aquí. No sé qué hacer. O sea, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Vosotros veis que se puede hacer algo? ¿O sabéis de algo? Porque yo no. Estoy mirando hasta en el techo. En plan de... Oye, ¿me puedo subir y colarme por aquí? Pero no. Estamos mirando en el suelo. Me estoy quedando sin baterías. ¿Cómo se recargaban las baterías? Aquí. Eh... No lo sé. Me estoy volviendo loca. Este juego a veces que tiene unas cosas muy raras. Solo tenemos un... Cuatro puertas. Y en ninguna sale la opción de hacer nada. Hay algo que nos estamos dejando y no sé el qué. Ay, gracias por el foro. Bienvenido a la familia y a Nomaze. ¿Qué tal? ¿De dónde eres? No podemos mover nada. ¿Nada de nothing? No, no. ¿En serio? Lo que sé. Es que lo suyo sería que pudiéramos interactuar con algo. Hostia, como me rayé mucho, esto lo me han tomado por culo, eh. Te lo digo en serio. Eh... No me gusta estar tanto tiempo buscando la... Eh, un rato sí, pero joder. Acabamos de empezar el directo. Voy a dejar las pilas en nada más que en las cuatro habitaciones mini. ¡Ay! ¡Tu puta madre! Vale, que había una puerta aquí. Me cago en todo. En serio había una puta puerta y no la he visto. La niña es repelente esta. No hay nada detrás, ¿no? Vale. Soy... ¡Hola, Karol! Te está... Justo. Te estaba nombrando. Llevo media hora aquí dando vueltas. Eh... La niña sigue ahí. Ya donde... Dando vueltas para nada. A lo tonto. Sí, sigue ahí. Eh... ¿Pilas? ¿Qué tal, Karol? México, México. ¡Oh! Anomace de México. ¡Qué guay! ¿Y cuántos años tienes, Anomace? Pilas, porci, pilas o vendajes. Algo interesante. ¡Uy! ¡Darre pelus! La niña es... Las niñas estas raras. Vale, a ver. Vamos a... A abrir una puerta. A ver. ¡Hola, Neo! ¿Qué pasa? Dice... Los amigos son una de las suertes más grandes que la vida te puede regalar a mi vida. Me quiso premiar con muchas cosas y una de ellas fue tu amistad. ¡Ay! Y... Y una de... Ah, vale. Algo de lo que estaré plenamente agradecido. Buenas noches, Chris. Guapetona. Buenas noches, Neo. ¿Qué tal todo, máquina? ¿15? ¡Uh! O sea, que eres un petit suisse, Anomace. La mujer que está detrás mía, ¿vale? Es una niña que supuestamente creo que es mi mujer de niña. No estoy muy segura. Son flashbacks. Esto realmente no es parte del juego. Son flashbacks, ¿vale? El colegio este... Son flashbacks que le dan... Le dan cookies raros a esto. Y... Le dan como alucinaciones o visiones muy raras. Vale, aquí no hay nada. Me falta esta puerta. A ver. ¡Pilas, pilas, pilas! Aquí estamos, pilas. Guay, guay, guay. ¡Tan cao! Ay, la niña está. Repelente. Aquí hay algo. ¿Vendajes? Esto, esto viene bien. Para cuando nos pegan machetazos ahí y nos cortan en rodajas. Eh... Ten cuidado, vale. ¡Uh! Ya empieza a decirme, Carol, que tengas cuidado. Al loro pollos. Ah, coño, o sea, que había luz. Que bien. Vale, un vídeo, un... No me rayes, eh, Carol. Hostia, ¿por qué se ha apagado la luz? Ah, no, que estoy comiéndome la pared, creo. A ver, no. ¿Se ha apagado la luz? ¡Uh! Dice, no. Es la niña que era compañero de él y la mujer. Ah, vale, pues hago así, hago así. Me estoy quedando sin vida. Voy a aguantar la batería a tope. Tened cuidado con lo que veis. Cuidado con lo que veis, ojitos. Tened cuidado con lo que hacéis manitas. Hay un padre... Me cago en su puta madre, ¿qué es esto? Me ha pegado a la puerta. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ha acojonado! ¡Ja, ja, ja! Vale, una canción preciosa, ¿eh? Y dice, ¿qué ha desaparecido? ¿Eh? ¿Qué ha desaparecido? Nada, ¿no? Ah, qué guay. Qué guay, qué guay. Muy guay. Lo del Destiny. Vale, bien, bien, bien. Puede ser lo de la amiga esta, ¿eh? La compañera... Que había. Me cago en todo lo cagable. Estoy en tensión. Vale, una carta. ¡Ay! Otra vez esto del arcado. Vale. Esto ya lo hicimos. Derrapo y todo. ¡Dale, Cris! ¡A tope! ¡Le estoy dando, le estoy dando! ¡No se abre! Tampoco se abre. ¡Ay! ¡Hola, Jart! ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás? Está guay eso de ir limpiando el suelo. Sí, ¿verdad? Es que le hace falta un poquito. Tiene un poquito de roña. Se parece a la escuela en la que morí hace tres años. Mira, Ark. No me cortes el rollo, ¿vale? Vale. ¡Me da un lluvio! Espérate, vamos a subir. ¡Ay! ¡Ay, tu puta madre! Escapó. Yo escapo. Si quito la cámara, ¿pasa algo? Voy a encender la cámara. Voy a mirar para atrás. No hay nada, vale. Es un tronco. ¡Ah, es verdad! Que nos metimos en un tronco, ¿no? ¡Ay! Me pillan. ¡Y me pillan! ¡Ay, ay! ¿Qué es eso? ¿Qué tiene en la espalda? ¡No! ¡Oh, gracias a Dios en su profeta ahora! ¡Aplausos a Dios! Alabado seas tu señor, sí. ¡Ay! ¡No me jodas que me vas a meter el asco! He pillado algo, fijo No soy marcado, soy puro Tengo que ser elegido Ser mesías agostado Me están mordiendo Pero te han sido transbastanciado No he relacido todavía Ah, que me tiene que justificar ¿Cómo suena el sonido, macho? Ah, vale, que me vais a clavar Moniré y después me vais a enterrar Pero se volverá a alzar con una carne perfecta Claro A lo Jesús Ah, me vais a comer después Y colaréis todos vuestros pecados físicos Perra Se me matáis para resucitarme para comerme después Y heredaréis esta tierra impura Por favor, dime Porque no puedo hacer nada No, nunca, por favor No, nunca, por favor Madre mía Están zumbados Me encanta Espera, espera, espera Ya no toca el piano más este Ay, por Dios, qué dolor Ay, es que el sonido Acompaña con la lucecita roja Y la grima Hola, millonario Muy buena Yo no lo he jugado Estoy jugando por primera vez ahora Sí, claro Tengo que probarlo Dicen que es mejor que el dos Pero el dos me está gustando bastante Dime mi cámara No me quites la cámara, por favor Acabo de coger pilas Es que son asquerositos Están pregados de una enfermedad muy rara Mi cara tiene que ser un poema, ¿verdad? Se llama peste Es que no es peste Es tuberculosis O sea, no sé qué coño era Ay Ay, se está mareando ya Me estoy mareando, soy yo Me estoy mareando, soy yo Porecito Y me crucifican ¿Y ahora qué? ¿Qué ha pasado? Si no he encontrado todavía a mi mujer ¿Qué ha pasado? No moriré aquí, ¿verdad? No, no, no Puede ser Tengo que morir Me tienen que enterrar Me tienen que comer Vale, se han ido Vale, se habrán ido a preparar Lo que viene siendo la cena Vale, millonario No me digan nada Por favor Ay, qué grima Ay, ay, ay Vamos Rápidamente No pienses ¿Qué pasa? Alosau Dios, qué dolor Qué dolor Eh, pues mira, muy bien Os dejo colgados a todos Un trofeo Vale, tengo que encontrar No me puedo curar Oye, no me puedo curar Ah, no Pero si están aquí, tú Tiene que haber otro lado para ir No No, 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 tiene que ser por ahí Vamos a agacharnos un poquito ¿Y mi cámara? ¿Qué han hecho con mis cosas? Cualquiera se acerca ahí Ay, aquí hay algo Coge el vendaje Cúrate, anda Chato No tienes la cámara Ah, vale ¿Cómo me curo? ¿No me puedo curar? Sí, sí Ay, ay, ay ¿Eh? O una secuela o DLC Pero ahí lo andan trabajando Anda, qué guay El Papa Knog está tumbadísimo, eh Yo no le entiendo al Papa Knog Este A mí estos tíos me dan yuyu Me dan mucho yuyu No me gustan Sí, sí Unas manos, vamos Ahora mismo está como para tocar el piano No quiero mirar Está en la... No quiero mirar Coge vendaje Please Estoy buscando la cámara Yo sin la cámara No soy persona No puede ser Tiene que estar por aquí Metida mi cámara A lo mejor ese no nos hace nada No nos está viendo ahí delante suya Arrastrándonos Eh, los niños no A los niños los mata Ah, mira Allá, vamos a ir por aquí Zumbaos Pero vamos si son... El Papa Knog O sea, los niños son como muslitos de pollo En realidad En realidad todos los niños están muertos Creo, ¿no? Uy, me están buscando De monoclisa ¿Eh? No me escoñaré por aquí No, no me escoñado Vale Buah, chaval Puto, loco Buah No sé para dónde ir Agüita Ay, qué nerviosa Me pone que me chillen Coge pila Vale, tenemos una pila Pero no tenemos nuestra cámara Ah, vale Que es ese de ahí De la tienda Joder Antes de matarlos Me refiero Ah, vale, vale, vale Ah, tienen de todo Ay, muchas gracias por el follow J-Club Bienvenidísimo ¿Qué tal? ¿De dónde eres? Cuéntanos un poquillo Mientras Mientras escuchamos aquí Los lamentos de uno Eh, no hay nada en el fondo No hay nada en el fondo ¿Por qué te deja arrastrar? Otra pila Otra pila Tenemos pilas Pero no tenemos la cámara Really? Y vendas Y vendas Bueno, eso es importante Pero Y mi cámara ¿No te puedo pegar? No, me cago en todo Igual, a lo mejor le puedo coger A lo mejor tiene la cámara O algo Pues va a ser que no Ay, ay, que me te va a apriar Vale Eh, ya tienes con eso Eh, eso Una sopa Con mucho condimento Vamos a ver Algo me estoy perdiendo Yo por aquí Mira, aquí tiene que estar Mi cámara igual A ver Carol Tengo que acercarme A ese tío Porque este está Medio putrefacto No, este ya lo ha palmado Ah, no, no lo ha palmado Todavía Le queda un alientillo De vida Este no tiene pinta De tener la cámara ¿No? No Ah, vale, vale No sé Vamos por aquí A ver Que encontramos Por aquí Vale Hemos dado la vuelta Vale, vale, vale Vale No, ya, ya En la casa En la ¿Eh? En la casa Pero si por aquí No, no he entrado En esa cabaña Tengo que entrar En esa cabaña Si era una verja No Aquí sí hemos entrado Pero aquí no hay nada Ay, ay Ah, corre Ah, corre Aquí no hay nada Me habéis engañado Me habéis engañado Mentirosos No hay nada ahí No, no vuelvas Coño, vale Pues me habéis engañado Mentirosísimos Hostia ¿Qué hago aquí? Hostia Ah, vale Aquí Me la habéis liado ¿Quién me la ha liado? ¿Quién me ha dicho Lo de El Fernand Fernand Qué malo eres Qué malo eres De verdad Es para darle emoción Eh, qué cabrón CT ¿Sabes? Con emoción Te lo digo también Y ahí te confía Digo, venga, vale Digo, voy a ver Si se puede entrar Digo, yo qué sé Digo, no era una verja A ver Guardando Vale Una pila Dejad de darme pilas Quiero una cámara Por favor Mi cámara Ay Ay Vamos No sé si aquí No puede Ir corriendo Dice Hay que ser malo Y trolearte Un poco Ah, claro A ti que sí, Alex Tú eres de esos, ¿no? A trolearme A tope Vale Eh Qué cojones Hemos subido Por aquí No veo Una zona Para subir A lo mejor Tienes que agacharnos Y saltar Saltaremos Saltamos Saltamos ¿Qué es esto? Ah, vale Joder Es que es un cuervo Me voy a acabar ahogando Pero es que están ahí Los cabrones Nada un poco Hacia otro lado Me van a ver Saca un poco La cabeza Respira Hostia, que no sube ¿Cómo subo? Ah ¿Cómo subo? Ay Casi se ahoga Sí, callad No empecéis, ¿eh? No empecéis con la broma Y tarde ahí que hay alguien detrás mía ¿De dónde se fue el otro con la cámara? Oye, pues es que tenía que mirar la cámara Luego a mí no me dura tanto, ¿eh? Mira, ese es ese Es esos dos Tiene que estar por aquí No, vale Ya tengo muchas vendas ¡Mi cámara! Ahí estamos Vale, flashback Flashback What the fuck No sé lo que pone Porque está en inglés Muchos microondas Vale Vamos a entrar aquí en el comedor Venga Pues no No entramos Ande, ¿qué orden? Eh, dice No, yo era Que tenía que tirarte Eh, no ¿Eh? No, yo era Que tenía que tirarte ¿Cómo? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué no me he enterado? Eh, Carol Vamos a ver Hola, Justin ¿Qué tal todo? Eh, ¿qué no ha pasado? No empecéis, eh Por favor No era yo Jaja Tenías Ah No Yo era Que tenías Que tirarte Que tenías Vale, que creías O algo así Vale, vale Lo he hecho bien, vale Que no se ve Sí, ya lo sé Te dejo a Cris que le voy a hacer cositas Vale Vale, Fede Máquina Muchas gracias por pasarte Un besete muy grande Vale, por ahí podemos ir Vale, vamos a mirar esa puerta Y esta de aquí Vamos a ir Hacia la salida directamente La salida no vale para nada Vale Bien Bien Una salida inútil Una puerta Vale Vale Eh, aquí en el comedor no hay nada Vale Un patio bonito Con nieve Que cuqui ¡Ah! Hija de puta Hija de puta ¿Qué coño ha sido eso? Era el que llevaba la mochila No, la mochila El bicho ese raro No me puedo proteger con esto No puedo ir empujando la tenis ¿No? ¡No! No puedo abrirlo Mierda Un cigarro por cipris Que me pone muy tenso Esto a mí del colegio me pone muy tenso Porque me Me asustan Hice cagada ¿Qué he hecho mal? Me retiro Eh Vale Fernan Muchas gracias por haberte pasado Y por liarla Eh Mañana toca madrugar Buenas noches Buenas noches Fernan Que descanses Es verdad Se debería de poder Comprar Bueno Comprar Beber y comer Pero no Nos han dado ya la sangre Del otro pustulento Vale No, no, no Me da la sensación De que cuando sale La vibración Es porque hay luz Pero no Eh Una nota Vale Vamos a ir por aquí Que las pilas se gastan Hay que ahorrarlas Estamos en el mismo colegio ¡Hostia! ¿Por qué con la cámara No veo nada? ¡Ay! ¡Qué grimita tú! ¡Qué grimita! ¡Qué grimita! Con la cámara No se veía A ver Se agotan Solo si las usas Con la visión nocturna No, mentira Se agotan siempre ¡Jar! Se agotan siempre Las pilas Da igual que estés Con la visión nocturna Que sin la visión Vale No había nada Por aquí ¡Qué triste! ¡Que sí! Te lo digo yo Que sí Que hasta allí he llegado Vale Aquí tenemos El ordenador este Ah, ya no nos deja interactuar ¡Ah! ¡Qué cosas! ¿Los pedófilos? Nada No hay pilas No hay nada que brille Vale Están llamando a un teléfono ¿Verdad? Sí Están llamando a un teléfono Está fuera el teléfono Sí, es un teléfono No hay nada ¿Dónde cojones No hay nada que asco? ¡A la mierda! Vale ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Ay! ¡Corre! Vale ¡Ay, que esto me sigue! ¡Ay, que no sé qué hacer! ¿Por qué voy mirando para atrás? ¡Corre! Hasta donde no lleguen más ¡Uh! Sí Era mi pareja Cris Qué cabrona ¿Ves? ¡Ay, lengüita! Lengüita Me la... Buah Le he hecho un torniquete Y la he dejado sin respiración ¡Hola, Ikimon! ¡Eh! Ahí he pasado también Ikimon Yo tengo la... La gran... Maravillosa suerte ¿Vale? De que cada vez que empezamos un juego Acabo muriendo ¿Vale? De la forma más absurda En el primer momento Quiero salir, por favor Quiero salir ¿No me dejáis salir? No quiero volver ahí Se van llamando al teléfono Pero no en la trampa ¡Dejarme salir! Eso es cruel Ya no sé lo que estaba diciendo Así que me caí también por el barranco Cada vez que sale este bicho Tienes que correr E intentar esconderte ¿Pero dónde me esc... Ah, en el baño Vale, vale Vale A ver, bicho Estoy acojonado Estoy... Estoy flipando A ver Interactuamos Hola 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 Oh, thank God You're alive I need you to stay calm We're going to get you help We'll get you out of there I want you to find a place to hide Someplace safe Where you can remember The taste of her kiss When you felt her neck break You diseased cocksucker Ay, ¡qué angustia! Por Dios Y ojalá me dieran besos besos le dio un beso tan bueno que hasta lo mató. Madre mía, por favor. Yo no quiero besos así. A ver. ¿Amigui? ¿Estás por ahí? No, no estás por ahí. ¡Ah! 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 ¡Coño! ¡Hijo de puta! Ya no se cae. ¡Ay, que no se abre! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué angustia! ¡Ay, qué angustia! ¡Que no salen las puertas! Vale. No pasa nada. ¡Hostia! ¡Ah! ¡Que estás aquí! ¡Mierda! ¡Y dónde me escondo! Si yo tenía pensado esconderme ahí. ¡Esto es muy fea! ¡Ah! ¡Da mucha grimita! ¡Es horrible la tía! ¡Es fea de cojones! ¡Ah! Vale, a ver. ¡Usa! Y se va a salir mi chica otra vez a atacarte, ¿no? Si ya, si tu chica es un encanto. ¿Eh? ¿Aless? Mi novia, qué bonita es. Es preciosa. ¿Qué ha pasado aquí? Vale, está ahí. Tu chica. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! ¿Pero qué hace ahí? ¡Ah! ¡Ay! ¡La madre! ¿Qué la pared? ¿Dónde te escondes? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Taquillas! ¡Taquillas! ¡Decidme que se abren las taquillas! ¡Aquí! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Corre! ¡Uh! ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Hola? Estoy confusa. Chris, me tengo que ir. ¡Carol! ¡No me abandones! Bueno, si te tienes que ir. No sé. No sé cuánto aguantaré sin ti. A ver. Vamos a ver lo que dice el... El Papa Knoct. Más tarde entraré. ¡Ah! ¡Vale! Vale, caro, guapetona. Muchas gracias por pasarte y por ayudarnos siempre con este juego. ¡Ay! No llores. La que voy a llorar soy yo, Carol. Vamos a leer esto. A ver. No hay nada... Esto es Light. A ver. No es Papa. Ah, pero es para Papa. Papa te quiere y Dios provera. Vale. Light. No hay nada peor entre los afligidos que la autocompasión. Confío en que no te permitas una satisfacción con un pecado tan femenino. Si los discípulos que te... De... ¡Ah! Se me ocurre otra va. Te he confiado. Están hambrientos, doloridos y temenosos. Es porque es la voluntad de Dios que han de pagar por sus pecados de la carne. Vamos. Que si todos están jodidos, perdidos, es porque se lo merecen. Eh... Por tricar. Te envío toda la comida y todo el vino que Dios quiere que tengas. Ni una migaja más. He tenido visiones en las que vi cómo esta plaga empeoraba. Cómo todo nuestro sufrimiento alcanzaba un punto en el que ninguno de nosotros podía aguantar más. Así que alégrate. Encuentra consuelo en el que pronto llegaremos al centro de este sufrimiento y emergeremos en el pasarela. ¡Ah! En el paraíso eterno. Eh... Si no puedes controlar a la gente con la lengua, recurre a los puños. Zazca. Eh... Papá te quiere y Dios proveerá. Eggnot. Vale. Postdata. He incluido una bolsita de las galletitas saladas que tanto le gusta a Nick. Asegúrate de dárselas y dile que son un regalo de mi parte. Galletitas, sí, galletitas. ¡Ah, ah, ah! Galletitas. Fijo. Qué majo. Bueno, al menos le da galletitas a Nick. ¿Eh? ¡Ah! Flechas. Venga, ya. ¿Eh? ¿Hola? ¡Una ventana! ¿Eh? ¿Recuerda que puedes usar el micrófono? ¿El micrófono para qué? Que me están tirando flechas, tú, loco. Voy a usar yo la cámara para... A ver. Por aquí. ¡Uy! ¡Hola! Vale, los tumbados están ahí. Vale. Me estaban tirando flechas esos. Yo tengo que ir por aquí atrás. ¡Mira una luz! ¡Sí, que la luz! ¡Claro, Day! A ver. Vale. Esto es una casa. Vamos a encender la cámara porque si no... Espérate. Es que no se ve un pimiento. Abrir. Está cerrada. Ah, qué bien. ¿Hay alguien ahí dentro? Ah, no. Es un perchero. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Me siento ahora mismo tipo bruja de Blair. La que va con la cámara que se le cae el moquillo. Que va llorando. Un poquito así. ¡Eh, eh! ¿Qué? ¿Algo hay? ¿Pibas? No, es un cerrojo. Ah, vale. Podemos cerrar la puerta. Vamos a poner la cámara un segundo momento. ¿Vis? Estoy por cerrar... Vamos a cerrar la puerta esta. No me fío. Por si acaso. Esto es para esconderse. Vamos a salir por aquí. Vamos a ver si podemos ir por ahí. ¿No podemos coger un arco? Nada de eso. Vale, es por aquí. Los barrancos. ¿Te imaginas que ahora salir a uno y te empujar ahí a tomar por culo el juego? Eh, vamos a ver. ¿Estás muerto? Sí, estás muerto. Ojo de macho. Ya me molaría poder coger la linterna, ¿eh? Vale. Tendremos que ir por este árbol siniestro. Un árbol que no parece muy... Muy verde. ¡Ay! Que me tira flechas. ¡Corre! 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 Voy a mirar para atrás. Ah, no. Así. ¡Ay! ¡Hostia! Me han tirado una flecha ahí. Me han dado un todo el cogote. ¿Cómo se curaba aquí? ¡Hostia! Agáchate. Al menos agáchate. ¡Pera! ¡Agáchate! ¡Ay! No, pero... ¡Azal! No, te va por... Vale. Está demostrado. Cuando te empiezas a curar, no puedes agacharte ni hacer nada, ¿vale? Se me había olvidado. Muerte súbita, lo tonto. ¡Venga! ¡Eh! 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 Que acabo de salir. ¿Qué pasa con vuestro rollo, pollos? Corre, 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 corre... Eh... ¡Zumbados! ¡Salta! Vale, cúrate. ¡Bis! ¡Hostia! Venga, ya, porque ellos tienen arcos y yo no, ¿eh? Es una injusticia. A ver... Tío, la verdad es que... ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¡No! Que no está más muerto. ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Ay! ¡Cómo estás loca! ¡Corre! ¡Corre! ¡Huye! Sí, me voy a curar ahora. No te jodes. ¡Ay! Me estoy pinchando con los cactus. Me da miedo mirar detrás mía. ¡Ay! ¡Que me he enganchado! ¡Socorro! ¡Socorrito! ¡No! ¡Ay, por favor! ¡Qué angustia de fuego! ¡No! ¡Ay, me entierra! ¡Ay, gracias por el follow! ¡Alex! ¡Alex! ¡Bienvenido! ¿Qué tal, Alex? ¿Cuántos sales? ¡Qué guay! ¿De dónde eres? ¡Me estaré enterrando viva! ¡No quiero! No puedo hacer nada, en serio. No puedo... No puedo... ¡Socorro! Estáis tumbados, cabrones. Si no acabo he chacachitos en este juego, yo no sé cómo voy a acabar, porque vamos, le pasa de todo. Le han clavado clavos en las manos. Le han pegado morreos hasta la tráquea. ¡Ay, por favor! ¡No, por favor! Después todo lo que me han hecho. Tiene que haber alguna forma de salir de aquí ahora. No pasa nada. ¿Te gusta la familia de mi pareja? Es encantadora, Alex. Sobre todo el hermano y el cuñado. Majísimo. Y tu novia ya ni te cuento. Son todo amor. Yo he flipado, ya he dicho. ¡Qué familia más maja, oye! Venga, ya. ¿Podemos hacer algo ya aquí? ¡Puja! ¡Puja, vamos! Con los muñones si hace falta. ¡Cuadrado! Hostia, que me encanta el sonido del fuego, eh. Es la polla. Están muy bien hechos los sonidos. Una pira. Tenemos pilas, vale. ¿Vemos algo? Si vemos, vale. Si vemos, no pongo la cámara. Vamos a probar a ir por aquí. ¡Ay! ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¡Ay! ¡Ay, tu padre! ¡Qué coches en el suelo! ¡Ay! ¡Y te ha dicho! ¡Ay, qué asco! ¡Por Dios! Criaturas asquerosas. ¡Uy! Me da mucho asco. Me da muchísimo asco. Yo lo paso muy mal, eh. ¡Uy, uy, 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 uy! Acabais que nos recuperamos. Pilas. Vamos a hacer pilas. Notita. Vale, vamos a ver qué dice la nota. ¡Ay, la madre que lo parió! ¿Qué coño era eso que había en el suelo? Eran personas, pero muy raras. Esos no eran personas normales. A ver. ¿Cómo? A ver. Madre mía, pues aquí tenemos un buen destaco. Vamos a ver. Regocijaos por estos seres también. Regocijaos. Agostados aquellos que sufraen las ampollas y las llagas. Aquellos cuyos sexo se requebraja y llora. Aquellos cuyos bautismos os llega al humor de un burro con forma de hombre. Ese bautismo que recibisteis como niños, como herramienta, arde un hombre y por tanto suerte lo más querido. Es por el profeta Sullivan Knoth. Y Knoth le dijo a Lair que deseas en tu miseria. Y Lair dijo, deseo ver las cosas que vio el nuevo Zequiel. Y Knoth dijo, sí, pero tu mente es demasiado estrecha para recibir el mensaje del Señor y se te partiría en dos cuando te penetrase. Joder. Tan solo debes creer en tu salvación. Y Lair dijo, sí, creo todas las palabras de mi padre. Y Knoth llora. Aleluya. Como me amas, estás bendecido y podrás ver todas esas cosas que has deseado. Y Lair habló, veo los cielos abiertos. Veo el humo subir hacia los cielos. Veo como una nube de insectos cayendo sobre un hombre adulto pero virgen. Es algo bello y hermoso por encima incluso de la belleza de la mujer. O sea, ese... A ver, y yo miré y de nuevo vi al Redentor de los Agostados de quien había hablado Ezequiel. Y Ezequiel le habló de nuevo a Lair diciendo, mira, el Cordero guía a los hijos de pollas enfermas y úteros infestados. Y yo veo a las multitudes enfermas y a quienes sufrieron sus demonios y espíritus impíos. Ah, no, con... Que serían curados por el poder del Cordero de Dios. Y yo, Lair, vi como lo elevaron a la cruz y lo mataron por aquellos cuya lujuria les trajo al pecado. Y por aquellos cuyo pecado les llevó la lujuria. Y mientras esté colgado habrá abundancia de leche y vino, así como mantequilla y licor destilado. Todo el mundo comerá lo que quede en la tierra y proclamarán la gloria de Lair, quien les guía hacia la salvación. Estos están zumbadísimos, tú oye, estos... Y cuando entregue el espíritu y su carne inmaculada cuelgue de un árbol, lo liberarán de las espinas y lo enterrarán con azadón en la tierra. Y los agotados dirán, tenemos miedo y somos miserables, puesto que nuestros corazones están desbastados por el pecado. Así que, glorioso Lair, los guiará con la lengua y el látigo y la apoya y les recordará... Vale, perdón, es que me ha dado un lapsus ahora mismo. No es gran cosa agotar a los hombres, pero también agotarse a mí, Dios. Y ellos proclamarán la gloria de Lair, quien los llevará hacia la salvación. Y el Mesías Agostado se alzará de la tumba, vencerá a la enfermedad y conquistará la muerte. Y los afligidos los llamarán Emmanuel. O sea, yo soy Emmanuel, ¿no? Por decirlo así. Y el Mesías Agostado dirá, esta es mi carne. Comedla y seréis curados. Quien consuma mi carne tendrá la vida eterna. Una polla. Y proclamarán la gloria de Lair, quien los llevará hacia la salvación. ¡Venga, ya! Gracias por el follow, Agurzomber. Bienvenidísimo, ¿qué tal? Cuéntanos un poquillo de dónde eres, si quieres. ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Qué habéis...? En la cama, no digamos, ¿cómo? Y preciosa en la cama, no digamos. Oh, y vale, que estáis hablando de tu novia. La lengua larga. Hola, ¿hay algo por aquí? No, vale. Al menos esta vez no me han quitado la cámara. Ay, ya están chillando por ahí. Por ahí no voy. Gatos, gatos malos. Gatos hacen pupa. Eh... ¿A que me fosteo? No, no me he fosteado. Uh-huh. Eh, hola. Vamos a acceder la cámara. Ah, vale, por aquí. ¿Habrá que dar un salto de fe? Pues parece que sí. Pues venga, coge mosca rodilla. Me voy a dar. Venga. Con fe. Uh-huh. Ale, venga. Vale, se ha enganchado, se ha enganchado. Ey, gracias por el follow, Furious... Furious Caspist. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? Vale, voy bien. Vamos a ver qué decía esto. Lamento no sé qué ponía. Lamento haber tenido que coger la cuerda de la polea, pero la necesito para subir al cielo. Ja, ja. Vamos, que se ha ahorcado. ¿No? Si ese abotargado de Zequiel no te da más cuerda, bájame y úsala de nuevo. Y creo que no la volveré a necesitar. Ja, qué majo. Ah, cuerda. Vale. Vale. Mierda. Una puerta. Vale, salimos por acá. Necesitamos... Oh. Uh-huh. Uh-huh. Hostia. Vale. Me ha visto que no me vea. Ay, darme un segundo, please. Me tiene cojona. Es que estoy viviendo muchos traumas con este juego, eh. Yo es que lo vivo. Y si me pongo a vivirlo, chungo. Acaba zumbado el tío este. No me extraña. Vamos a agacharnos. Muy despacito. Y nos vamos a acercar. Muy bien, sí. Buena tantita. Lo sé, lo sé. Putos locos. Ocultarse, vale. ¿Puedo esconderme en este árbol? Ay, joder. Me cago en tu puta madre. La madre, quiero ocultarse. Me ha visto. ¿Estás listo? La madre, que te parió. Ay, enciende la cámara y corre. No sé para dónde, pero tú corre. Tiene que haber más sitio para esconderse, no me jodas. Ay. Ay, quita. ¿Me han visto? Me voy a quedar así a oscura. ¿Me han visto? ¿Me están viendo? No, no. Sí, me están viendo. Corre. Mamá, mamá. Eres muy asustadiza. Los cojones. Juegad todo este juego ahí a oscuras. Colas con el sonido a tope. Ya, asustadiza. Un poco sí. Este ya lo hemos leído. Me cago en todo lo cagable. Es que eso es muy feo. Me dan mucho yuyo. Están zumbados. ¿Hay unos cuantos? Dice, repito. Sí, sí. Repite, repite. Me da mucho yuyo este juego. Yo me lo pasé. Y yo hoy. Yo me lo estoy pasando. Y me lo voy a pasar. Pero eso no quita el que me dé yuyo. ¿Qué pasa? ¿O tu rollo, pollo? Voy a dejar. Ay. Ah, 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 ah. Date media vuelta. Corre. Que no te maten. El del cuchillo este largo. Y la puta cuerda está allí. No me puedo tirar por aquí, ¿no? Porque me mataría, ¿verdad? Sí me mataría. Puta cuerda. Si se pudiera abrir la puerta... No tendríamos que estar aquí saltando. Me cago en todo. Vamos a correr. Vamos a correr y nos vamos a esconder. Ha funcionado. Voy a curarme. ¡No! Me cago en todo. Me has visto. Me has visto. Pero entonces, ¿para qué sirve esconderse ahí? Vamos a ver. Alma del cántaro. Dejémosle que se vaya un poco al pedrete este. Que se vaya para su casa un poco. ¡Qué angustia! A mí se toma angustia, ¿eh? Pero me mola. Me mola. Me gusta pasarlo mal. Venga, vale. Es que esta es la buena. ¿Se ha ido? Se ha ido. Vamos a agacharnos. Está ahí el padrón. ¿Pero qué pasa? ¿Que vuelves? ¿Tendré que hacerlo corriendo? A ver. Sé que hay veces que hay que hacer cosas corriendo. En plan de pasa de todo el mundo. Y corre. Y tira para adelante, ¿sabes? Que más que chutas. No sé si este será uno de esos momentos. Solo mismo la lioparda me vuelven a matar. Vale, a ver. Si yo hago así, no debería de verme. ¡Ay! Joder, macho. Si es que sois muchos. Y no son la mierda. Vale, a ver. Enciende la cámara. Corre. Ay, cuantos locos. Hostia. La cuerda. La cuerda. ¿Cómo cojones subo por la cuerda? Vale, a ver. Por aquí. Vale, 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 ya tenemos la cuerda. Pues era corriendo. Vale. Ah, gracias. Hostia, que me quemo Que asco ¿Lo habéis visto, cabrones? Uy, piras Ay, que me han visto, creo Creo que me habéis visto Sí, me habéis visto Corre, que estos no saltan por las ventanas Estas raras Ahí estamos Eh, eh, ah, vale, vale Digo, que me caigo, digo, ahora me postio No, no, no Ay, que rompenla, baja, baja Baja Hay que estar rotando la puerta Hostia No, 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 no Uy, gracias por el follow Chris Dog, bienvenidísimo Chris ¿Qué tal? Se me ha caído el muerto Este raro encima, ¿no? ¿Estás muerto? Trofeo purificación Sí, se ha caído El que me quería comer Vale ¿Tenemos algo detrás? No, vale Interactuar La zotea Pero si no estaba nevando Ah, del cole Vale, 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 vale Un pie Una huella Una huella Hay huellas No, por aquí no podemos saltar Vamos a seguir las huellas No sé si son las mías Son las mías Ah, si son mis huellas Mira, ¿por aquí? ¿Podemos saltar por aquí? No, no, nadie Y por estos tubos Tampoco, mor dicho, ¿no? Estoy un poco ahí Y ahora mismo Confusa 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 Me tiene este juego a mí Debería de ser Veo cosas raras Seré yo que veo cosas raras A ver Por aquí tampoco podemos Ah, vale, sí, sí Por aquí sí Vale, vale, vale Una puerta No, no se abre Mierda Sangre Ah, pero hay huellas Hay huellas con sangre Vale, vale, vale 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 ¿No? ¿Para qué? Ah, mira aquí Sigue recto Vale, sí necesitamos la cámara aquí Vamos a recargar las pilas Y ya Fuera Fuera cámara Vale Mucha sangre ¿Pero qué pasó en el colegio? ¿Este? ¿O por qué tiene esas visiones? ¡Ah! ¡Tu puta madre! ¿Qué coño era eso? ¿La novia de Alex? ¿Era tu novia, Alex? ¡Alex! Era tu churri, ¿no? No da tiempo ni a verlo He visto algo que se comía mi cara Tu novia es una avariciosa Que lo sepas Vale Mierda Hostia Mierda Vale Vale, a ver ¿Qué hay que hacer aquí? Hola Se está helando de frío el pobre No me extraña Toqueado Aquí es por donde hemos entrado Vale, a ver ¿Podemos ver algo mejor? No, hay mucha luz Tiene que haber alguna puerta O algo aquí que se abra Si no, ya me dirás tú ¿Qué hacemos? Ventanas Puertas No Dale al medio del mando A ver ¿Qué tienes que hacer? No, aquí esto no funciona así Esto simplemente es la cara Esto tienes que... A ver, ¿cómo? ¿Ha dicho algo? Encuentra el modo de salir de aquí Vale ¡Qué majos! Que, que... De verdad Que este juego Tiene unas cosas maravillosas Encuentra el modo Pues en ello estoy Coño Damos más pistas, ¿no? En plan de Oye, entira por ahí Entra por aquí Al final me cojo una hipoterme Al chato este y todo Al chato De frío, ¿eh? Todas las puertas están cerradas Y hay una que está bloqueada No sé, a lo mejor Digo, a lo mejor hay alguna Ventana que esté abierta O algo Pero... No ¿Qué confusión? Bloqueado, ¿ves? Bloqueado, bloqueado La única puerta Y está bloqueada No podemos romper ¿No? Le mato de hipotermia Al final Alguien sabe ¿Qué hacer aquí? Socorro Eh... Vale Estoy muy confusa Ahora mismo Todo tiene un... Un... Para hacer algo, ¿eh? O sea, simplemente voy a encontrar la manera Hice en el suelo En el suelo no veo nada Son mis huellas La papelera, tal Los bancos Estas cosas que no... Ah, mira Pues sí Era eso Muy bien Muy bien, Hart Chachi Bravo, bravo Hola ¿Dónde estoy? Estoy aquí abajo Oh... Uh... Pilas Estamos cogiendo bastantes pilas Antes no había tantas pilas Bloqueado Eh... Hola ¿Cómo que bloqueado? Ah, bueno Bloqueado Bueno, vale Había más trampillas de estas, ¿no? Podemos salir por aquí Y... Y ya está A ver Creo que había más Eh... Ahí hay una Mira aquello Vale Por potra Has acertado por potra, eh, Hart ¿Me dices unos triquis? ¿Trisquis? ¿Qué son los triquis? Eh... Vale Ah, vale ¿Qué cojones suena? No sé qué suena Me estoy poniendo nerviosa Sube Sube porque sé que tengo algo detrás Así que no sé ni en qué Abre Uh... Uh... Pilas Eh... Hola Cosa más rara Vale Vale, pobreza No podemos Una nota Eh... Me cago en todo Ah, esto es bueno, ¿no? ¿O no? Vale ¿Dónde está? Jessica 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 Can you hear me? O God The sun Looked down upon My little one A light of light Keep me this night And should If that were near Got the sun Look down upon The little one The light of light Keep me this night And this way, Blake Jess, are you there? Ay, su puta madre Algo raro tenía que pasar aquí Vale, a ver La Jessica de los cojones ahorcada de niña, ¿por qué? Eh, pilas, please Esto es bruja de Blair totales, que es que no me jodas A ver El lago, trícate al otro lado del lago A ver Hola Tiene que ser por aquí ¿Por aquí podemos saltar? No Uf Vale Vale, vale, vale En este lago fallado Pantano raro, ¿eh? Un lago raro No sé, cualquiera se mete en este agua Ah, esconderse, no Gracias, pero no Porque hay puertas que no se abren No lo entiendo A ver Vale, aquí hay una ventana No hay nada Son en moscas Una ventana por la que podemos ir hacia allí Pero aquí no hay nada Me tira Me tiro al lago A ver qué hay en el lago Me da un poco de yuyu, pero Todo sea por el bien de la... Hola, John No parece que haya nada raro En la orillita No parece que haya nada raro ¿Qué tal, John? ¿Cómo está el maquinón? Vamos a saltar ¿Hola? Vale Está tan oscuro que no se ve un cimiento Muy bien, John Aquí estamos pasando un rato malo Bueno, malo Malo o bueno Tiene tantos sustos esta cosa Que me da un poco de... Grimilla Voy con grimilla todo el rato ¿Y tú qué tal, John? Ah, bueno, bien, bien Tú todo bien Vale, chachi, me alegro Me alegro también Vale, estoy escuchando aquí cosas raras Ah, que me caigo ¿Qué es el cojones? ¿Se escapa grabando? Cuando eso se pone a grabar Es por algo interesante Ah, tengo que grabar el lago Ah, espérate, coño Vale, vale, vale Pues espérate Que nos hemos dejado grabar el lago Pues no A ver, algo nos hemos dejado Algo nos estamos grabando O no No, no Es algo de arriba Vale Es algo de arriba Vamos a ver Es que está grabando La nada No, no sé Es muy raro Vamos más para arriba A ver ¿Ese río era un Un espeto de peces? ¿Relé? Pues sí Era un espeto de peces No sé Que te has dejado media historia Con tu manía De que se gasta las pilas Yo que sé Una torre de radio O un relé Puede que fuese Un vestigio de civilización Durante un segundo Fui tan idiota De creer que podría sobrevivir Eso es una torre de radio ¿Ruini? Son dos palos Son dos pinchos morunos ¿Pero qué me estás contando? Bueno, vale No se ve nada así En plan Se ve un lago Oscuro Pelebroso Vale Vamos a carrería Y allá vamos Hostiazo Hola Yamaguchi ¿Qué tal? ¿Un paparazzi? ¿De Ken Jiménez? Pues más bien De la bruja de Blair Estamos jugando Al Outlast Pasando ratitos Bastante majos Oye Se han ido todos corriendo No sé por qué Salta Gasolina Botas No hay nada aquí Vaya estafa Una balsa Podría usarla ¿Por qué? ¿Eh? ¿Dónde estoy? Ah, vale Aquí Que me he quedado Ahí Tenemos un remo Una balsa Usa L Esto para Vale Para avanzar O para girar Ah, vale Vale Guay Pues no sé Tiramos para adelante ¿No? No sé Ah, tenemos que ir Hacia allí Ya no sé Hacia allí O hacia allí Venga Puestas No lo sé Eso es una torre de radio Es que como veo Chiribita Vamos a Zocar aquí Un poco No se ve una mierda Ya no sé Dónde estoy Ay, que me ha salido niebla ¿Y ahora para dónde voy? Estoy en mitad de la niebla ¡Socorro! ¿Qué ha pasado con tu rollo, pollo? ¿Y ahora qué hacemos? Esto no rema más rápido Se ve una mierda Eso supone que tienes que hacer Aquí Uy, un arbol Un arbol Ah Tira para otro lado Peces muertos Ay Ay Son señales del apocalipsis Joder En el agua Este es que lo sano Por favor Ay, muertos O son peces muertos No, son personas muertas Esa angustia Y mi barca Queda, bicho Me están enganchando los muertos Ay Aquí llego Aquí llego Aquí llego Vamos, vamos, vamos Sube, sube, sube Que de verdad Que yo lo paso muy mal Yo no me gusta Esto Yo verme así Es que si me tuviera que meter En un agua así negra O Y encima me salen muertos O cosas de esas No, yo lo paso muy mal Tira para allá Para, corre Tira Sal del agua A ver, vamos a ver Céntrate, vamos Tira Tira Uf No es niebla Es que hay una fiesta de honor En Mr. Nice Ah, bueno Si es eso Por, por En honor a Mr. Nice Vale, vale, vale Puede ser Puede ser A lo mejor está por ahí fumando Snoop Dogg O algo, ¿sabes? En todo caso le diría ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tu rollo? Comparte A ver Estoy escuchando rápido No me gusta mucho Como suena esto Pero bueno Como suena Uy, muchas gracias por el follow El mate Bienvenidísimo ¿Qué tal? Eh A ver Madre mía Y encima no te piensas tú Que te dan una barca En condiciones, ¿no? Te dan cuatro palos de madera Ahí ¿Sabes? Hostia Que he que la verdad Ese arresto Un mal opo De la beba Come on Yes Caral Vamos, vamos, vamos Vamos, chica ¿ perhaps that way? lanите me estoy cerca vale vale estoy cerca tu cerca me vas a llevar a mi esposa pero por qué gira tan mal esto tu esto gira muy mal gracias por la bienvenida a ti por el solo que tal donde eres el mate el tío se les dijo que tenía que morir pero los demás les digo que tengan la criatura vale vale cuando vean que no hay bebé Cuando vean que no hay bebé Claro, cuando no vean que no hay bebé la matarán Uy, de Colombia, qué guay, ¿cuántos años tienes el mate? Dios mío Cuerpos muy raros, eh, muy raros Venga, no te quedes pillado, tira Uy Hice niebla, pantano, solo faltan las caimanes y unos caníbales Los caníbales ya están, faltan los caimanes Hola FIFA, ¿qué tal todo? Eh, están haciendo la sopa Me están esperando Están haciendo ahí la salsilla, eh, eh, eh ¿Haya uno por ahí o cómo, cómo, qué ha pasado? Uy, ¿por qué cojo velocidad? No me, no me hace gracia escoger velocidad, ¿sabes? En, en un lado No, no depara muy buen augurio eso Eh He muerto por ahí Hostia, que se ahoga Otra vez el agua ¿Cómo cojones hemos llegado aquí a la provincia? ¿Qué tal FIFA? ¿Qué tal todo? Respira Respira, que nos queda Porque en cuanto lleguemos al poblado este Que le den por culo Y pasado mañana seguimos Porque mañana curro Por la mañana O sea que no Mañana, no Mañana, pasado mañana curro por la mañana Entonces por la noche no No estremearé Por la noche A ver A ver Empalado 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 Todos empalados Qué bien Qué majada Qué tradición más buena Oye A ver Esto hay que grabarlo Sí Vamos a grabar esto Vale Y ahora vamos a ver Qué nos dice Como aviso O como bienvenida O buena bienvenida Murieron como aviso O como despedida Fijo que me estoy dejando un huevo de cosas Sin grabar en el juego este De lo follaje Voy en plan de Quiero que se acabe ¿Me he matado? No, no me he matado Eh, qué suena Ahí hay guay Ah, coño Pero aquí volvemos al mismo lado No, por aquí No, por aquí Qué mal Yuyu me da El que está ahí Respirando No sé quién es Pero suena muy mal Uy ¿Nota? ¡Nota! Vale Ahora la leemos Pues creo que va a ser por ahí Me cachis Va a ser donde se escucha la voz del loco este Verás tú La cuestión es cómo Ocultarse La cuestión es esa ¿Cómo coño subimos hasta ahí? Si no es el lumpimiento Empalados como en el holocausto Caníbal Eso sí da miedo Sí, no, sí A ver Caníbal Estos son caníbales Y dan muy mal rollo A ver Si me tira el agua Seguro que me lleva por ahí Eso no sería una buena idea A ver Vamos a probar A ver Por aquí debajo Es que hay agua O sea Vamos a intentar No, se lleva la corriente Se lleva la corriente La corriente Me llevo Dime que llevo a la orilla No, he muerto ¿He muerto? He muerto Pues ya me dirás tú Ahora lo miramos bien Sigo con vida La bolsa Todavía puedo lograrlo Pues ya me dirás ¿Cómo, chato? Aquí arriba hay algo Estoy empeñada en subir No sé por qué Si salimos aquí Será por algo, ¿no? Por ocultarse ¿Por qué? Asomarse Vamos a salir de aquí ¿Se os ocurre algo? Jard Dame pistas Dame pistas Venga Si tienes ganas Si lo sé Voy a volver Donde estaban los cuerpos Estos No sé A lo mejor Es de ahí Mírale al fumbado Este de los cojones La cornisa Va a decir La cornisa ¿Será otra cornisa? Vamos a ver Esta cornisa Es que hay varias cornisas Sí, sí Sí Qué Qué mierda de pistas Me estás dando A ver ¿Qué coño tengo que hacer aquí? Jard ¿Me tiro? A ver Esto no me deja hacer nada No me deja darme la vuelta Ni nada No creo que sea tirarme ¿No? El palo grande Ve atrás Al palo grande Qué palo grande A ver Qué palo grande A ver Vamos a ver El único palo que veo yo Es ese de allí Es eso Ahí bien Bueno, vamos a ver Vamos a probar Oye Vamos a probar Que no quede Hostia Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Por aquí podemos Sí, por aquí No No me jodas En serio Tío A ver De arriba Detrás de los totem Hay un paso Que se puede derribar Ah, coño Vale, 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 vale ¿Para qué te ponen En esta mierda entonces? ¿Para confundirte? A ver Me está poniendo nervioso También el tío este raro Vale, donde Un paso que se puede tirar Esto no, vale, aquí en la cornisa Donde los totes Donde los totes imagino que dirás allí Dentro Porque aquí no me deja hacer nada de nada A ver Uy, que me quemo ¿Esto? ¿El tronco este? Soy una crack Gracias, Hart Venga A tomar por saco Uy, bien Yupi Seguro que estaba estoy diciendo Venga, coño A ver, chilo averigua ¿Sabes? Bien Hemos llegado a este punto Tenemos un muerto ¿Te grabamos muerto? No quieren que te grabemos No quieren que te grabemos Ha visto Ha visto Es por aquí Pero es por aquí Ay, la balsa otra vez Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vamos Vamos, que tú puedes Máquina Hacia allí Hacia allí Venga, así Ah, bueno Yo tanto no Pero sí Una ayuda de vez en cuando Sobre todo con estos juegos Que hay puntos en los que te quedas Como diciendo Ya, ¿y ahora qué hago? Que lo puedes acabar averiguando Pero te lleva tu tiempo O sea, no es No es en plan Ah, todo el mundo Se va a pasar la primera No, mentira Una ayuda siempre viene Aquí hay un árbol Muy mono, oye Una cueva Uy, saltan Saltan por el barranco Estos monos Uy, 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 uy Bueno, monos locos Caníbales Vamos fallando Están ellos ahí En las cuevas Oye, que cosa más rara De gente Te lo juro Estoy flipando Con este juego, eh Yo no sé que se fumaron Los creadores Para hacerlo Pero Eh Algo chungo Están más zumbados Que nosotros Eh, eh, eh Que estoy tirando piedras O Ay, me han tirado Una piedra a la barca Solo tengo tres palos Ahora A ver Guardando Guardando Pues como me vayan Quitando palos Ay Creo que voy con las piernas En el agua metida Qué chungo Y más sabiendo que te enganchan Los muertos Ahí en el agua ¿Eso es un muerto O es una piedra? Es una piedra A ver Tira de frente Que ya estamos cerca El sonido de verdad Vale, Hart Ahora te vemos otra vez Que están muy locos Que no se ha ido de aquí Ay, 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 ay No pueden poner mis a esto Nada más rápido Guardando Ah, vale Visión Qué cojones Corre No sé por dónde Pero corre Estoy en el agua Estoy corriendo Estoy en una piscina ¿Qué coño es esto? Una piscina Ay Tu padre Ay Ay La madre que lo parió Ay Lo miró para atrás Ay, ¿por qué miró para atrás? La madre que lo parió Qué grimita Que tenía muchos brazos Y muchas lenguas Si era una Una muy larga Muchas Corre Ay Qué picazo Te lo juro Ay Qué cojones ¿Qué es lo que hiciste? Hola, Kimon Y se volví Que fui a la ducha Y cenar Hostia, una piscina así Preciosa Preciosa la piscina No veas que el rato más malo hemos pasado Te seguí ahí uno con una lengua muy larga Y muchos brazos Wow Que deriva tú Ay, tu puta madre Ay, abre la puerta Abre la puerta It's coming ¿Qué es coming? Que no se abre Me cago en todo Por favor Que se abra algo Dejas huellas de sangre ¡Qué gracioso! Ay Vamos a meternos en la ducha Salsa engrentada Vamos a dejar huellar Ay, como mola Vale, a ver Vamos a acertarnos, ¿vale? ¡Yeeh! ¿Qué pasaron? Está muy chulo, ¿eh? Sí, chulísimo Como su puta madre Si ves unos eggs No, como puedes jugar Este maldito juego Es que yo Yo soy un cagón Yo también Y Kimon Me gusta pasarlo mal Soy un poquito En ese sentido Porque no sé ¿Qué hay que hacer? A ver Ahí hay una puerta Y otra puerta aquí Pero no se abre Ah Se ha abierto Vale, a ver No sé qué es peor Se aparece una escalera ¿Hola? ¿Te abres tú? No, tú no te abres Me pegó unos sustos No se abre Vamos hacia la luz Caroline Caroline Hacia la luz Hola Me voy asomando Y Y O así O así A ver Vale De eso Hay que huir Vale 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 Corre Miro para atrás Algo me está siguiendo Ay, ay, ay Padre Ah, what the fuck Fuck God Viva Esta parte está chula Ay, no lo sé Yo ya me estoy Estresando Me gusta jugar poquito O sea, me gusta jugar Bastante, ¿no? Para ir avanzándolo Pero No mucho Para no No saturarme del juego Yo creo que lo voy a dejar aquí A ver si podemos salir del colegio Y lo guardo De lo que se guarde solo Eh Bloqueado La puta piscina A ver Ay Fuck ¿Por qué tan? Ay Eh Pero ¿Por dónde está silleando esta, tú? Ay, la Virgen María Por si acaso Ay, que está sola Dice Mira, me da igual, chata Ahí te quedas Jajaja Y se quita la cámara ¿Qué cámara? ¿La mía? ¿La quito? ¿Para ti? No Eh Vale, vale Ya está, ya está Ya hemos pasado Ya hemos pasado ¿Se guarda esto? Ay, que llueve sangre El apocalipsis Pobre niña ¿Qué le habrá pasado? Quiero que se guarde Tiene que haber un punto En el que se guarde esto ¿No? Que ponga guardado Qué chulo es Está chulo Lo de Lo de la Que llueve sangre y tal Mola Oli ¿Hay alguien En este pueblo De la muerte Eh, Calvario Trofeo Vale Vale Vamos a ver Qué cojones He hecho esto Ah, y tenemos Una nota Es cierto No, 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 no Queremos Me quita Ay Vamos a ver Vamos a ver Eh, vamos a ver El vídeo este A ver qué nos dice Lluvia de sangre Creo Que le cae De los zapatos No 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 Solo Tengo que pisar Las vacas A ver Capítulo 3 Eh Era ya el 34º año De Sullivan Neknot, quien se quie hace que en el año 479 de Sion, en el año 1971 de Cristo, en el mundécimo mes, en el alba del vigésimo sexto día. Era presa de la usura a un zapatero en el albaricoquero llamado Albuquerque, y fue medido por las falsas dudas de los friseos de Sion, condenado a optar la marca de la vergüenza por culpa de los vergonzosos. En el país de un rey usurpador al que llamaron Lynch, al nacer un rey que afrontó la guerra sin luchar que cayó de piedra la corrupción de quienes llegaron antes que él y condenó a Sion, a la enfermedad incluso en la muerte. Y la palabra del Señor me llegó sin pedirla, como un ladrón en la noche bañado de mentiras pero brillante en su verdad. Una voz eléctrica proyectada por un pecador y recibida por la vera metálica, y pronunció palabras de lamentación dejando claro que nuestro corazón es débil y que por estas cosas nuestros ojos estaban nubladecho. Por la montaña de Sion, la cual está desolada y porque los zorros vagan libremente. Pero tú, mi Señor, eres eterno, tu trono perdurará de generación en generación. Porque debes olvidarnos para siempre y ponderarnos durante mucho tiempo, y si nos volvemos hacia a ti, el Señor se lo hemos convertido, renueva nuestros días como antaña. Pero se dice que nos has rechazado que nos guardas un gran rencor, y sabía que nos habló el que nos habló fue un zorro de la montaña, al que el navajo derrotado llamaba Mike Dosiri y Mike Islosi. El zorro sobre la montaña era el príncipe del caos, que decía la verdad entre las mentiras. Silenció la voz y miré, y observé como un gran fuego se consumía a sí mismo en el brillo del sol naciente, y de entre la niebla un color de otro mundo. Mis ojos histéricos recordaron mis indígenas simas de oscuridad, lejos del conocimiento que puedan abarcar el hombre. Allí me llegó el sonido de la furia del Señor, y mis orejas sangraron como lo hace el miedo de un niño durante su circuncisión. Y el Señor me hizo saber así que hemos firmado un pacto que debemos mantener. El que hoy incluso cuando no se pronuncia palabras aguantará hasta el fin de los tiempos, y el enemigo que nacerá de nuestros problemas será la carga de mi venganza. Joder, madre mía, están zumbados estos putos. Pero zumbadísimo. Todo de color rojo precioso. Yo creo que se guarda esto ya, tú. A ver. Guardando. Hostia, no me cierres. Vale, se nos ha quedado guardado. Pausamos. Hasta aquí llego. El directo hasta aquí. Hola Yamaguchi, cuánta sangre desperdiciada podrías hacer mortillas. Yamaguchi empieza a llover sangre, ¿vale? Está todo lleno de sangre. Él está ahí grabando con su cámara, y su único pensamiento es, coño, podría hacer morcillas. ¡Qué desperdicio! No, sigue. Hola, caguichillo. No, voy a dejarlo por aquí, ¿vale? Para poder continuarlo pasado mañana. Mañana no. Pasado. Eh, ya sé que os gusta mucho verme sufrir, pero hasta tengo un límite, ¿vale? Eh, llevamos bastante. ¿Cuántos llevamos de directo? Llevamos bastante. Eh, creo que era Uptime. No, Uptime. A ver, vamos a ver. Uptime. Es que como son mis moderadores los que lo ponen, llevamos dos horas y nueve minutos jugando al Utre las dos. Yo creo que está bien. Está bien. No vamos a darle más traya. Lo que sí, vamos a ver quién hay por aquí para hacerle un hosteíto, o una raid. Eh, preferiblemente que estén aquí. Vamos a darle una sorpresa. Vamos a ver. Que le hagan falta. Y que les hagáis compañía como me la hacéis a mí. Que os adoro. Muchas gracias a todos por estar aquí apoyándome, viéndome sufrir. Vamos a ver. Una raid, ¿vale? Dice, gracias, Cris. Este juego me está rompiendo la vida ya. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te está rompiendo la vida, Iquimón? Vamos a ver, raid, 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 raid. Eh... Vale. Está Neku-Nekus. Neku-Nekus. Os voy a pasar con Neku-Nekus, ¿vale? Vamos a hacerle la raid. Que me da fleje de asco y miedo y más cosas. Ah, vale, vale, vale. Pues allá vamos, con Neku a tope. Muchas gracias por el follow a Elmete, a Christog, a Furious, a Guzomber, a Alex, a J-Club y a Anomace. Y a Arcausal. Ya está, ¿no? Y Galekway. Ya está. Creo que sí. Vale, sí. No, no. Arcausal es de ayer. Yo siempre, como siempre, os doy las gracias por los follows y por el love. Y gracias, Jaar y Iquimón, todos, todos, ¿vale? Todos los que habéis estado en directo. Y yo ya Karol, que ahora no está, pero me ha ayudado al principio un poquillo. Pues con Neku-Nekus vamos a hacer una raid, venga. Nada más, está con sus cascos de gatete, como digo yo. Que molan un huevo. Y está jugando al DVD, así que a tope, a tope. Vale, Family. Pues buenas noches. Y... que vale la sangre, vale. Buenas noches, que descanséis, no tengáis pesadillas, locuelos. Besites, 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 besites. Eh, ya está. Sí... Eh... Vale. Aquí está.